Desde el domingo padres de familia de la localidad se apostaron en las puertas de ingreso de las instituciones educativas de Tacna para optar por una de las vacantes en el nivel inicial y primario para el proceso de matrículas 2015 cuya presentación de documentos inició el lunes. Los planteles se vieron abarrotados por decenas de progenitores que optaron por dormir sobre cartones, frazadas y hasta bancas que trajeron de sus viviendas. Una de las madres que busca una vacante para su menor hijo en la institución educativa Enrique Payardelli espera que el proceso de recepción de expedientes y matrículas se den con fluidez. Como todos los años, las instituciones educativas del cercado como Coronel Boloñesi, Marcelino Champañá, Mercedes Indacochea, entre otros, fueron los más abarrotados por los padres de familia, pese a que cada colegio tiene un área de influencia para las matrículas. Por su parte, la directora del Centro Educativo, Coronel Boloñesi, exhortó a la ciudadanía cumplir con los requisitos que indica la norma para evitar inconvenientes en la matrícula de sus menores. Creo que la recomendación que diría cualquier director de una institución educativa es que respeten la zona de influencia de cada institución. Nosotros hemos publicado ya nuestra zona de influencia hace más de una semana, la semana pasada. Entonces, ha estado claramente puesta a la vista de cualquier persona que pueda venir a la institución, porque está en el pizarrín que tenemos fuera del colegio. Entonces, ahí están todos los requisitos de acuerdo a la directiva, está nuestro plano de influencia debidamente remarcado con otro color para que puedan ellos ubicar su domicilio y ver si están dentro y puedan venir a solicitar su vacante. Dicho plantel cuenta con 90 vacantes para tres secciones que iniciarán clases el próximo año en el primer grado de primaria. El proceso de recepción de expedientes culmina este martes en los planteles de la región. Gracias. 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 Gracias.